Hola señores, espero que se encuentren muy bien, un gran saludo para todos. El día de hoy vamos a finalizar la información que no pudimos concretar el día de nuestro taller gratuito online, digamos el día lunes, que vamos a dejar claro qué es o cuál es el siguiente paso si en realidad nosotros queremos aprender, si queremos participar de este conocimiento y queremos conocer los mercados financieros. Iniciemos. ¿Qué vamos a ver o cuál es la opción que nosotros les estamos brindando a ustedes? Primero, que conozcan los mercados financieros, no inviertan dinero si ustedes todavía no saben bien qué es el trading, si no conocen la plataforma, si no conocen la acción del precio, lo básico, lo digamos introductorio que todos ustedes tienen que conocer. Todo eso lo van a aprender con nosotros, por supuesto, con nuestra membresía básica, la cual la membresía básica incluye un curso completo de trading introductorio donde vamos a ver siete clases, vamos a observar las clases. En la clase número uno vamos a ver una introducción al trading, qué es el trading, qué son las inversiones, diferencia entre el trading y las inversiones, que esto lo pudimos ver en el taller gratuito brevemente, pero lo vamos a dejar bien claro. Vamos a hablar de los diferentes tipos de inversiones que existen, los diferentes tipos de trading o los derivados que existen. Vamos a hablar un poquito sobre ellos en nuestro otro curso que ya se los voy a mencionar. Vamos a hablar sobre los contratos por diferencia y por qué nos especializamos en ellos. La nomenclatura técnica, disculpen, las plataformas, los brokers, cuál vamos a elegir, por qué lo vamos a elegir, por qué nos vamos a registrar en ese broker, cuál es el canal para nosotros depositar nuestro capital o generar ingresos a través, digamos, de este broker. Recordad que también podemos perder nuestro nuevo cajero, un banco, donde van a ir a sacar dinero constantemente. En la clase número dos, como les mencioné, vamos a ver las tipos de gráficas también, introducción a las velas japonesas, una introducción bastante completa. No crean que por ser introducción es incompleta la información. Es bastante, de bastante utilidad. E incluso les vamos a otorgar a ustedes una guía para que puedan identificar los patrones de alta fiabilidad. Vamos a hablar de lo que es la temporalidad y lo importante que es la fractalidad del mercado, cómo identificarlo, vamos a hablar los horarios para operar, las tendencias en el mercado, qué bolsa de valores vamos a operar, cómo nosotros podemos identificar las tendencias, las fases que tiene esta tendencia y las velocidades que puede tener. De acuerdo a nuestra estrategia, por supuesto, vamos a enfocarnos, en este caso, en tendencias aceleradas, alcistas, expansivas. Pero nosotros es muy importante que conozcamos todos los tipos de movimientos o todos, digamos, las características que tiene el precio a la hora de moverse dentro de una gráfica. Vamos a hablar también de lo importante que es crear nuestro plan de trading, nuestro sistema de trading y gestionarlo con riesgo. Es decir, gestionarlo sin riesgo, disculpen, nuestra gestión de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Armar nuestro plan y sistema donde vamos a determinar los parámetros, detalles de nuestra operativa, cuándo entramos al mercado, cuándo salimos, dónde vamos a operar, en qué horario vamos a operar, si hoy me siento bien psicológicamente, si tuve algún problema que voy a traer al mercado. Todos estos factores, aunque no los crean, son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de operar. Marcar nuestros stop loss, take profit, definir nuestro ratio riesgo-beneficio. Es decir, cada vez que vamos al mercado vamos a ir a riesgar 10 dólares, pero vamos a ir a ganar 20 o 30. Siempre buscar ganar más de lo que estamos dispuestos a perder. Hablar de nuestra bitácora y lo importante que es la psicología del trading. Cómo vamos a crear nuestra propia bitácora, donde vamos a poder marcar juntos y en seguimiento, ir, digamos, llevando un registro de nuestro desarrollo como traders, donde vamos a poder identificar, señores, cuáles son nuestras fallas y cuáles son nuestros aciertos. Para de esta manera, yo, evidentemente, con mi experiencia, ayudarlos a ustedes a eliminar las fallas y, digamos, ajustar esos parámetros que ustedes están realizando de una manera correcta, incluso tratar de sacarle el máximo provecho posible en lo que ustedes están acertando, señores. Recuerden que todos nosotros somos diferentes. Algunos van a tener mucha más facilidad a la hora de estudiar las gráficas, otros les va a costar un poco más, otros necesitan simplemente más práctica. No podemos comparar nuestro proceso con el de otra persona. Eso sí, quiero que lo tengamos claro. Vamos a ir con nuestro proceso individual junto a Cina Capital. Eso sí. Perfecto. Vamos a hablar también de las plataformas que vamos a utilizar. Muy importante terminar de entender, comprender y utilizar todas las herramientas que nos brindan TradingView y MetaTrader, por supuesto. Cómo vamos a conectar nuestro broker a estas plataformas. Cuáles son los tipos de órdenes y cómo vamos a colocarlas. Cómo nosotros podemos acreditar nuestro broker, es decir, colocar nuestro capital dentro de este. Todos estos pequeños factores o pequeños detalles que tenemos que tener muy claros. Y créanme, desde Venezuela podemos hacerlo directamente con Bolívares. Podemos intercambiar a USDT Digital, a USDT, en este caso es el USDT Digital, y directamente acreditarlo dentro de nuestro broker. No hay necesidad de tener cuentas internacionales o, digamos, una cuenta americana, en este caso, para participar dentro de los mercados financieros. Dejar claro eso, estamos operando con contratos por diferencia y hay muchos brokers que nos permiten operar dentro de él. Vamos a también entrar en la parte más vital de nuestro curso introductorio, que es la acción del precio, la parte básica que ustedes tienen que entender y manejarla como el abecedario. La acción del precio la tienen que manejar como el abecedario. A partir de ahí es que nosotros vamos a desarrollar nuestra estrategia, por supuesto, con narrativas institucionales, áreas de negociación donde el precio, veamos, se agota, manipulaciones y buscar los mejores momentos de entrada de acuerdo a nuestra estrategia. Esta estrategia, por supuesto, la van a tener ustedes bien clara y definida antes de, no, bueno, sí, incluso cuando finalicen el curso introductorio, ya van a tener la estrategia signa, van a saber cómo funciona, pero no es que ya van a ser expertos financieros y que ya van a poder irse al mercado a generar ingresos, no. Una vez que nosotros entendemos la estrategia, hay que comenzar a aplicar y realizar backtesting para medir nuestros puntos de entrada, entrenar nuestra psicología, determinar el mejor punto de entrada a la hora de colocar nuestros posicionamientos. Eso es algo que nos va a dar la práctica y la experiencia, por más que ustedes estén con nosotros capacitándose semanalmente, asistiendo a análisis, ustedes también necesitan práctica y tienen que llevarla a cabo por su propia cuenta. Evidentemente vamos a estar juntos a ustedes para hacerles seguimientos y tratar de corregir todas esas fallas que vayan cometiendo en el camino. Vamos a hablar, como les mencioné, en cuanto a la acción del precio, los soportes y resistencias, los patrones de comportamiento, patrones de cambio y continuación de tendencia y una línea de tendencia. Que todos estos aspectos no nos van a, o todos estos, digamos, parámetros, es la palabra correcta, todos estos parámetros no nos van a dar a nosotros una operativa correcta, sino que nos van a ayudar a entender el comportamiento del precio. Una vez que nosotros entendemos cómo se comporta el precio, podemos aplicar nuestras herramientas para poder buscar análisis en el mercado. Es decir, primero tenemos que entender cómo se comporta el precio y para nosotros poder desarrollar una estrategia. No es simplemente colocar una compra, una venta y esperar que el precio suba o baje. Todo eso lo vamos a definir juntos y evidentemente bajo el seguimiento de SINACA. Vamos a, nuevamente, justo antes de finalizar, recapitular nuevamente lo que es la fractalidad del mercado, lo importante que es a la hora de seleccionar nuestra entrada, el ámbito macroeconómico va a determinar hacia dónde se va a mover el precio en temporalidades menores, por lo cual tenemos que tener muy claro cuál es ese, digamos, esa dirección que va a tomar macroeconómicamente. Vamos a dejar claro cuáles son los parámetros que vamos a establecer, si vamos a ir en compras o en ventas de acuerdo a cuál sea la macro tendencia, la estrategia asigna la vamos a definir en cuanto a los parámetros que ustedes necesitan aplicar. Y vamos a definir, por último, qué son los agotamientos y las manipulaciones del mercado para ya finalizar lo que es el curso introductorio y estar completamente preparados para ahora sí capacitarse completamente y, digamos, en un periodo, una vez que finalicen este curso, digamos, o esta membresía introductoria, una vez que ustedes la finalicen, sería cuestión de entre tres y cinco meses que ustedes comenzarían ya a operar en realidad con dinero real, por lo cual una vez que finalizan este proceso, viene el proceso final de capacitación, aquellos que sí les gusta el trading, que sí crean que están teniendo resultados, solo van a tener que invertir en esta membresía básica. Y recuerden, nadie dentro de los mercados financieros, este es un negocio donde para generar ingresos se necesita inversión. En este caso, ustedes tienen la suerte de que la inversión la tienen que realizar únicamente es para educarse y capacitarse. Una muchísimo más fácil que otras personas, o en un momento cuando yo inicié, que estaba capacitándome, aprendiendo y además operando. Prácticamente una receta perfecta para el desastre, quemar las cuentas, tener pérdidas, y es todo lo que nosotros vamos a evitar. Porque si ustedes, digamos, no les gusta el trading, cuando simplemente no siguen capacitándose, pero ya tienen una idea, tienen nociones financieras, nadie más los va a estafar, por lo menos. Ustedes van a tener ideas claras de qué es el trading, cuáles son sus derivados y cómo pueden participar en ello. Distintas herramientas financieras que ya vamos a hablar, que otros dos cursos también incluyen, también presía. Es por eso que es una oportunidad única. Recuerden que estamos en precio de lanzamiento para que ustedes puedan adquirir todo este conocimiento, prácticamente, no gratuito, porque gratuito tiene mucho contenido, pero por 10 dólares, como se lo mencionamos, mensualmente, nuestro precio de lanzamiento va a adquirir toda esta información y mucho más. Continuemos. Nuestro siguiente curso, que también van a tener acceso, y no es que cuesta 10 dólares más, o que tienen que esperar al siguiente mes. No, si ustedes quieren cursar, por supuesto, si nosotros lo estamos dando en vivo, en ese caso, si no, también están las grabaciones. Pero si nosotros estamos en quórums, en vivo, ustedes pueden, en un mes, cursar todos los cursos que ustedes quieran. Si nosotros estamos brindando el curso de criptomonedas, el de trading y el de herramientas financieras, ustedes pueden asistir a los tres en vivo y finalizar todo en un mes, si ustedes quieren. No es mi recomendación. Esto hay que tomárselo serio, hay que practicar bastante. Esto toma tiempo. Yo diría que cada uno de estos cursos se toma entre dos semanas, dos semanas y medio, para finalizarlo aproximadamente, más el tiempo que nos vaya a tomar en práctica. Recuerden, aquí nada es inmediato, nada es fácil, y nadie se va a hacer rico al finalizar el curso gratis, al finalizar la membresía básica. Tampoco. Ni al finalizar las capacitaciones completas en Cine Capital, el plan pro, ninguno de ustedes va a estar, o se va a volver millonario inmediatamente en el trading. No. Los que sí van a estar listos al finalizar todas nuestras capacitaciones, es listos para pasar una prueba de fondeo, que es a donde nosotros tenemos que apuntar, señores. Recuerden que ustedes están apuntando a generar el 10% mensual sobre el capital, para que en un futuro puedan pasar estas pruebas de fondeo, y ustedes mismos sean financiados por estas empresas, y no necesiten poner en riesgo su capital. Perfecto. Pasando a la página, vamos a hablar del siguiente curso, donde van a aprender distintas herramientas digitales, donde aquí sí vamos a hablar detalladamente de cada uno de los derivados en el trading. Vamos a hablar de los contratos por diferencia, las ventajas, desventajas, cómo se utilizan los distintos brokers, por supuesto, y aquí ya vamos a estar un poquito más, vamos a conocer un poquito más el tema en cuanto a los contratos por diferencia, porque vamos a estar operando en ellos. Pero vamos a conocer completamente cómo podemos operar dentro de las plataformas de futuro, qué broker utilizar, cuáles son, digamos, las plataformas que utilizan. Vamos a hablar de las acciones con dividendos, dónde se pueden comprar, en qué broker, en qué país, y si puedo comprarlos en Venezuela, cómo puedo yo participar dentro de las acciones con dividendos, qué me van a generar, dónde las puedo, cómo puedo sacarle, o cómo puedo maximizar las ganancias si tengo acciones. Bueno, con opciones sobre acciones, que también lo vamos a explicar, bastante detallado, una clase completa, donde ustedes van a poder entender cada uno de los derivados al 100%. No simplemente conocerlos, sino saber de qué se tratan, y si a alguno les gusta a ustedes más que los contratos por diferencia, por supuesto que pueden especializarse en ese, porque la acción del precio funciona para cualquier tipo de derivado, eso hay que dejarlo claro. Vamos a hablar también de LAWS, como les mencioné, opciones sobre acciones, futuros de criptomonedas, por qué no realizarlos en Binance, por qué sí realizarlo en otro exchange, donde ustedes, en vez de pagar comisiones, les van a aportar liquidez, es decir, ustedes les van a pagar por colocar operaciones. Sí, señores, y esto es normal, esto no lo hacen nada más un exchange. Muchos brokers, dentro de los mercados financieros, por tú aportar liquidez al mercado, evidentemente ellos te pagan a ti, en vez de tú pagar comisiones cuando ellos te conectan. Esto es algo que muchas personas no conocen, y sí, señores, nosotros podemos generar ingresos simplemente por colocar operativas, es decir, por aportar liquidez al mercado. Esto, por supuesto, no se puede hacer en Binance, y la mayoría de las personas conoce esta plataforma. Vamos a conocer un poquito más de las distintas plataformas de criptomonedas, cómo nosotros podemos utilizarlas y aprovecharlas para sacarle el máximo provecho a nuestras plataformas. Por último, dejar bien claro cómo podemos evitar estafas, robos y hacks de seguridad. Es muy importante, yo tengo una gran cantidad de tips que les pueden funcionar a ustedes para evitar ser víctimas de estafas o de phishing, que en este caso es lo que está hoy en moda. Phishing se refiere prácticamente a obtener las credenciales de acceso de cualquier billetera o de cualquier, digamos, dirección, correo o cuenta bancaria, a tener los códigos de acceso, la frase semilla, la contraseña, y evidentemente robarse o transferir todos los fondos de esa billetera a otra. Nosotros sabemos que dentro del mundo digital existen muchas o existe mucho riesgo a la hora de nosotros manejarnos desinformados. Si nosotros no conocemos dónde estamos invirtiendo, qué plataforma estamos utilizando, cómo las utilizamos, hay riesgo o el riesgo se maximiza en cuestiones de seguridad. Por lo cual, hay muchos tips que nosotros o que yo les voy a mencionar para que ustedes los tomen en cuenta y los apliquen, por supuesto, si es el caso. Por último, y no menos importante, también vamos a tener, y esto incluye en la membresía básica, señores, no tienen por qué pagar 10 dólares más. Incluye, fíjense, este es el tercer curso en la membresía básica. Eso sí, recuerden, precio de lanzamiento hasta finales de este mes. Luego nuevamente el precio vuelve o va a ser el precio normal entre 20 y 25 dólares mensuales. Lo vamos a tener entre 20, máximo 25. Eso es lo que estamos, lo que tenemos establecido para que tengan una idea. Pero si ustedes ingresan con el precio de lanzamiento, no es que van a pagar 10, luego 25 y luego 25. No, se quedan pagando 10 hasta que cumplan. Si cumplan con nosotros un año, por supuesto, ya evidentemente hay que actualizar los precios. Pero, nuestro compromiso es darles el precio de lanzamiento por lo menos a todos los que se inscriban antes de finalizar octubre, por lo menos por un año. ¿Qué va a incluir este curso, este tercer curso intensivo de criptomonedas? Bueno, vamos a hablar de qué es Bitcoin, cómo funciona y la historia de este. ¿Qué es una cadena de bloques y cómo funciona? Recuerden, la cadena de bloques prácticamente es la red donde funcionan las criptomonedas en cada caso, en cada, en este caso, distintas criptomonedas tienen sus propias redes. Bitcoin tiene su red, Ethereum tiene su red, Doge tiene su red, Bitcoin tiene su red, Solar tiene su red y así sucesivamente. Cada una de estas redes es una cadena de bloques, vamos a hablar de ellas, cómo funciona, cuál es la mejor, por qué es la mejor, cuáles son las ventajas y desventajas de una frente a otra, hablar de qué es el Proof of Work y el Proof of State, muy importante, todos aquellos que conocen qué es la minería deben entender qué es el Proof of Work, pero muchos no saben qué es el Proof of State, un nuevo sistema de validación donde no necesitamos los aparatos, en este caso, para validar las transacciones, y de esta manera se elimina el gasto eléctrico, el cual aumenta o es bastante, aumenta la rentabilidad a la hora de nosotros estar, digamos, en este caso, validando transacciones y recibiendo comisiones por validar estas transacciones. También vamos a dejar claro que es una billetera y que es un exchange, la diferencia entre ellos, las ventajas, las ventajas y desventajas, el por qué tenemos que tener ambos, no solamente billeteras, sino exchange también, y cómo vamos a utilizar ambos para nuestro sistema, digamos, financiero, digital. Las plataformas DeFi, qué son, cómo podemos participar en ellas, cómo podemos comprar dentro de estas, cuáles son los requisitos, cómo conectar una billetera, cómo respaldar nuestra billetera, cómo transferir de nuestra billetera luego a nuestra billetera de ahorro donde compramos nuestra plataforma DeFi. todo este proceso lo vamos a dejar bastante claro. Cómo crear un portafolio, claramente, en cuanto a la compra y venta de criptoactivos, cada quien aquí va a aprender a realizar su propia investigación, es decir, ustedes van a ser capaces de por su propia cuenta seleccionar un proyecto que sea lo suficientemente, digamos, válido para ustedes, digamos, tomar el riesgo de invertir, porque recuerden, todas las inversiones son a riesgo, no hay inversiones que sean 100% seguras, siempre puede existir la quiebra del banco, roban, hackean y se pierden los fondos, situaciones externas que no están, digamos, que no están contabilizadas en nuestro plan, porque siempre suele suceder eso, una situación externa que no teníamos prevista y nos vemos perjudicados. Hay que tener claro que las inversiones siempre van a ser a riesgo y tener en cuenta que no podemos depender del dinero que vamos a invertir dentro del mercado financiero. Eso es clave, señores, nunca depender del dinero que van a invertir. Ahora, si ustedes no dependen de este dinero, créanme, como a mediano y largo plazo, van a ver los frutos. En corto plazo, van a querer tomar ganancias rápidas, no van a ser las suficientemente las esperadas, o van a tener que aceptar pérdidas, van a tener que irse a pérdidas, van a tener que cortar posicionamientos, van a tener que su análisis, de que eran tres años, cortarlo en un año, debido a que necesitan el dinero y en tres años se cumple, pero ustedes invirtieron bien, pero retiraron su capital mal. Todo esto es clave a la hora de conocernos o a la hora de conocer dónde vamos a participar, en qué mercado financiero vamos a participar. Es por eso que tenemos que tener un perfil de inversor, crear nuestro perfil de inversor antes de participar. Nosotros nos vamos a ayudar a crear su propio perfil de inversor para que ustedes tengan claro qué pueden arriesgar, qué no y dónde ustedes pueden estar seguros a la hora de buscar oportunidades en el mercado. ¿O no seguros? Más seguros porque dejar claro que en ninguna parte vamos a eliminar el riesgo ni las pérdidas. En todas partes existen y somos nosotros quienes vamos a gestionarlas. Por último, vamos a hablar también de nuestras plataformas peer-to-peer o P2P, cómo convertir nuestra moneda local en dólares digitales, cómo nosotros poder transferir directamente nuestros bolívares a USDT, los USDT al broker, del broker nuevamente al exchange, el exchange nuevamente a nuestra cuenta bancaria o cómo de nuestra cuenta bancaria comprar USDT, ir a una plataforma de EFI, invertir en distintos tokens o criptomonedas porque un token no tiene su propia red, una criptomoneda sí, son dos cosas diferentes, eso lo van a aprender por supuesto con nosotros y todos los detalles que ustedes necesiten conocer sobre el mundo digital porque no solo vamos a hablar también de criptomonedas, también vamos a mencionarles sobre los NFTs, qué son, cómo pueden crearlos, qué es esta nueva tecnología que está surgiendo hoy en día, cómo ustedes pueden adquirir los primeros NFTs incluso gratuitos, señores, ustedes pueden tener NFTs gratuitos que después se venden en 10, 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, no es que se van a ser ricos, pero hay oportunidades donde ustedes pueden invertir un dólar, dos dólares para mintiar el NFT y lo terminan vendiendo en 20, 30 dólares, no es que se van a ser ricos, pero si hacen 10 inversiones de estas al mes, claramente tienen unos buenos profits, también hay inversiones por supuesto donde invierten 20, 30 dólares en un NFT y si fue la mejor inversión y lo logran vender en 500, 600, 800 dólares, de esto particularmente hay muchas oportunidades, no siempre vamos a encontrar una y para esto si necesitamos dedicarnos muchísimo más tiempo a los NFTs para encontrar estas mejores oportunidades, pero siempre van a estar presentes, nosotros les vamos a enseñar cómo obtenerla, cómo registrarse, cómo crear su billetera, respaldo, qué es un NFT en realidad y no digamos esa idea que se tiene que es simplemente una imagen y que las personas le toman una foto de la imagen y le copian la imagen y ya tienen el NFT, eso no es así, hay mucho más detrás de esto. Y ahora sí señores, para finalizar, por supuesto que incluye nuestra membresía digamos introductoria que dura un mes por simplemente 10 dólares señores con todo lo que les acabo de mencionar va a incluir incluso una guía práctica de cada una de estas clases, grabaciones disponibles por si no pueden asistir en vivo, algunas clases van a ser por supuesto grabadas, otras van a ser en vivo, certificado de aprobación de participación, van a tener los cursos que les mencioné, curso introductorio de trading, curso de herramientas financieras digitales y curso en criptomonedas, incluso van a tener dos sesiones semanales donde vamos a operar en vivo en el mercado de Nueva York cuando ustedes estén listos, en un principio si no están listos no tienen por qué operar pero ven, participan en el análisis, participan en las operativas, ven cómo estamos moviéndonos o cómo estamos nosotros analizando el mercado y de esta manera ustedes van preparándose para cuando sea el turno de ustedes. Vamos a dejar claro que también van a poder asistir a todo lo gratuito de la academia, es decir, los análisis que tenemos los domingos y los martes, las dos posibles entradas que voy a pasar por el canal de la academia, van a tener también acceso y eso quiero dejarles claro a un canal de entradas, esto solo es para la membresía básica y la pro, ustedes van a tener acceso no a un canal de señales porque nosotros no damos señales, un canal de entradas donde nosotros de acuerdo a las oportunidades que visualizamos en la semana en el mercado determinamos cuáles son los mejores puntos de entrada y cuando el precio se acerca a este yo prácticamente lo narro como un partido de fútbol, el precio está llegando, vamos a esperar que manipule, vamos a esperar que se agote, ahora ya hizo la manipulación, es el momento de entrada, entrego. Claro, recuerden, arriesgo siempre de cada quien porque están siguiendo mis análisis y Alberto se puede equivocar, Alberto no va a tener el 100% de operativas correctas, pero si se dejan ayudar y si hacemos todo de la manera correcta en el canal de entraje, es decir, ustedes cumplen los parámetros que yo voy narrando, créanme que van a obtener resultados positivos por más que sean mínimos porque en este caso me estoy enfocando es de buscar entradas de alta calidad, no muchas entradas, por lo cual no vamos a estar buscando entradas en el mercado ni vamos a estar haciéndonos ricos con el canal de entradas, no, ustedes van así obtener oportunidades, van a verlas más claras, por su propia cuenta van a entender el por qué estamos buscando estas oportunidades y eso le va a permitir que en un futuro si el canal de entrada o Alberto no está, o Alberto se enferma, o Alberto se va, o Alberto no continúa con su canal de entrada, ustedes de igual forma pueden realizar su propio análisis y colocarlo en el mercado por su propia cuenta que eso es lo vital, señores, aquí ustedes van a capacitarse no para que me copien a mí, sino para que puedan realizar por su propia cuenta todo tipo de análisis y participar dentro de los mercados financieros. Por último, dejarles claro que es un precio único de lanzamiento, 10 dólares mensuales, esto es nada más hasta el final de octubre, por supuesto, una vez que finalice octubre volvemos a nuestro precio, como se los mencioné, es el precio de 20 dólares o máximo 25 dólares, todo va a depender de si seguimos agregando información, que en estos casos tenemos muchísima información que queremos seguir aumentando y que debemos seguir agregando y compartiendo con ustedes. Ahora, dejarles claro este lema, mientras más leas, más cosas sabrás, mientras más sepas, más lejos llegarás. Señores, con esto les dejamos claro que la educación financiera es clave o es vital para que nosotros podamos obtener resultados positivos dentro de los mercados financieros. Es raro, para no decirles otra palabra, que alguien sin capacitarse obtenga resultados dentro de los mercados financieros. Por lo general, este es un proceso largo. Si ustedes buscan un factor en común en todos los traders que han tenido éxito, el factor común es que su curva de aprendizaje tiene errores. Ellos no aprendieron lineales, yo no aprendí lineal, ni yo nací rentable, ni mis primeros años fueron rentables. Esto es un proceso largo. Recuerden, yo tengo ocho años en el trading participando dentro de los mercados financieros. Ustedes no necesitan ocho años para llegar al punto en el que estoy yo, pero si van a necesitar seis, nueve meses. ¿Por qué? Porque yo les voy a resumir mis ocho años en todo el contenido que ustedes van a ver con nosotros. Por lo cual, los espero entonces en nuestra membresía básica, señores, para que inicie con nosotros su aprendizaje. Gracias, señores. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!